¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... A.O. TENIS Estamos en este juego criticado tan negativamente y con razón Pero que ahora, bueno, pues parece que ha mejorado un poquitín Vamos a ver si eso es así Bueno, vamos a jugar un partido, realmente no lo vamos a poder observar mucho Aunque ya subí un vídeo, pues mirando casi todo, no por completo Pero sí, echándole un vistacito rápido a cada cosita, ¿no? También os pedí que me dijerais en los comentarios que, bueno, qué tipo de jugador queríais Que me creara y demás, porque parece que el editor está bien Y que jugar, y que haría una serie de, bueno, con ese jugador creado en plan modo carrera Así que, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar tranquilito, ¿vale? Vamos a jugar un set por partido, vamos a decir tiebreak y longitud Ah, amigos, sí que tiene longitud del tiebreak, pero es a 10, ¿vale? Entonces el super tiebreak es a 10, ¿no? Mmm, no sé por qué quería que era a 11, eso es el ping pong, ¿no? En fin, me he liado Vamos a poner que sea tía y vamos a poner jugar partido ya Ah, estadio, espérate, ojito Vale, los estadios, pues claro Eh, tierra batida, ¿vale? Vamos a ver un poquito la tierra batida que me mola tanto París, pista principal, pues vamos allá Vamos a jugar un doble, un doble mixto O sea, chico-chica contra chico-chica Así que, bueno, vamos a ver qué tal Y eso prácticamente Ay, 50 pavos que cuesta el juego Y que, bueno, espero que apoyéis, ¿vale? Este vídeo también Espero que apoyéis todos los vídeos de este juego Porque me he gastado un dinero Más que nada por vosotros Yo por mí Esperaría a que esté por menos de 20 pavos O menos de 30 Y a lo mejor A lo mejor lo compraría Pero bueno Y luego me tengo que... Es que este mes Este mes me he gastado 200 pavos el juego, gente Ay... Ser youtuber no es barato Sobre todo cuando no pones anuncio Y no gana dinero En fin No pasa nada Todo sea por... Políticas Tipo de golpe Bueno, podemos continuar ya Así que, venga, vamos a ello Y aquí estamos ya los cuatro Aquí... Ahí nada con su bronceado A tope Estaba un buen tiempo en Canarias Bien, vale Vale, pues... Yo soy la chica, por cierto Porque digo Eh, me voy a elegir la chica A ver si noto algo distinta En ella, ¿no? Vale, vámonos Un golpe abierto para que ahí Pero Nadal, hijo mío No... Ya, ya, ya quiero ver Nadal, eres un pinga Ha sido punto nuestro ¿Se ha metido o no se ha metido? Se ha metido Vamos a ver la repetición Vamos a aprovechar ahora Para, fijaos Porque esto tiene modo repetición Y eso mola Fijaos que el público Son todos negros, tío ¿Por qué son todos negros? En fin Vale, podemos... Un momentito, un momentito Desplazar Podemos desplazar esto Genial Fijaos, red Y eso Eso me gusta Que haya red, ¿vale? O sea, me gusta Vale, hay cámara lenta aquí, tío Amigo Podemos dejar fija La de esto Para luego moverla ¿No? O como No entiendo Muy bien Vale, luego tenemos Ups ¿Qué va? Cámara lenta ahora Ah, amigo Eso era lo del R3 Ok, vale Mola Fijaos Vale, ok Ok Y Ahí me paso yo de velocidad Fijaos, fijaos, fijaos Vamos a pararlo ahí Vamos a hacerle zoom ¿Eh? Madre mía Hombre, pues no está tan mal, gente No está tan mal Podemos ocultar HUD Y podemos Volver La red Ha sido un poco falsa Pero bueno Y Ojo Porque da Justamente da Dentro Podemos verlo otra vez Y podemos ver Como Ha dado en la red Placa Guay Pues No está mal ¿No? No está mal La reacción del público Pues Ahí vemos al público Pero bueno Comprendo que el público Sea lo más complicado Aunque Teniendo en cuenta Que hay un FIFA Un FIFA 18 17 16 Que hace el público Estupendamente O un Juego de Baloncesto Que se llama 2K NBA 2016 2017 2018 No sé Considero que Igual Llámame loco Pero Uy Uy Esta chica Saca un poco Más extraña Amiga Joder Es más complicado ¿Qué pasa? Vamos allá Vale Hijo mío ¿Quieres usar el diagonal? Es que eres un pringado Nadal Esos golpes Que son tío Venga ya No me toques los huevos Eso no lo hace Ni Nadal Ni ningún profesional En la vida Tío Además Estoy sacando Joder Estoy intentando Sacar abierto Para Para que así Nadal Remate No Uh La he pillado Es muy rápida La bola Es como que faltan Fotogramas No pero ¿Quién ha apuntado ahí? Gente ¿Quién ha apuntado ahí? Ah y el nota La ve perfecta O sea Ha sido milimétrico Y la ve perfecta Genial Mira que globo Y yo Nadal Eres un mierda ¿No? O sea En este juego ¿Qué te pasa tío? Deberías estar chetado Vámonos Reflejos de halcón Madre mía Pero es que esto Es una locura En la red Es una locura Gente No sé Tienes ahí Una diagonal Muy bonita Pero Nadal ¿Qué cojones haces tío? Pero corre amiga Pero Nadal Viste A ver Llámame loco Pero Nadal ¿Está en plan troll? ¿O es este juego? Lo he hecho bastante mal Fijaos O sea Que velocidad Faltan fotogramas Sí o sí Falta Y yo Nadal Eres un puto mierda Amigo O sea Así te lo digo En este juego Está fatal O sea No puede ser que Falle esos puntos Tío Lo ven Mira yo como Como resto Esto es lo que tienes que hacer Puto mierda Perdonad por las palabras O sea Es que me estoy salvando Porque he perdido en paddle ¿Vale? Y bueno Pues Pues no se la A ver A ver A ver A ver A quien se le ocurre Echársela Al que está boleando Tío Es que aunque entrara El no también Nos hace una diagonal Y pillamos Ahí está ¿Habéis visto como he cubierto el hueco? Que es lo que hay que hacer Gente Pero claro Aquí la peña Pues Vale Vale Y vale ¿Lo veis? O sea Estoy intentando Cubrir también su parte Porque madre mía Nadal No te sientes a mi lado Vais Fuera 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 En fin No está mal Es como muy rápido todo Podríamos Podríamos Si queremos ¿Vale? Podemos hacer así Ahí ya Repetición ya no se puede Vale Ok Bueno luego Vemos una repetición Mira la cara Mira la cara Que mierda de cara ¿Habéis visto los ojos Que están como pegados? ¿Lo veis? Lo que O sea Pero es que el Toe Spin 4 Y el ¿Qué cojones Toe Spin 4? El Toe Spin 3 Ojito Vale El Toe Spin Nadal Eres un mierda El Toe Spin 3 Ya era mejor Gente Vale O sea Me parece algo lamentable Nadal Eres un pringado O sea En este juego Nadal Es un mierda O que pasa Pero que Es que Nadal Eres gilipollas Tío Mira Es que Nadal Es muy rápido O sea Estáis viendo El problema De la IA ¿No? Tú puedes intentar Jugar bien Que nada Que nada En padel Yo ya habría subido Pero esto No es padel Es tenis Ay Buenísima Por una vez Vale Parece que la bola Va tan rápida Que el segundo disparo Como que no son capaces De darle ¿No? Entiendo 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 Vale Vamos a apuntar Un poquito más Para allá Ahí está No tío Es que Es complicado Tío Porque es que Es complicado Porque El apuntar ¿Vale? El apuntar Que Es el mismo botón Que el moverse Entonces Es complicadísimo Tío ¿No ves? Otra vez se la he puesto A ese tío ¿No ves? Estoy intentando Apuntar a la derecha Tío Pero es que no me deja Esto es una auténtica mierda Os lo digo ya En serio O sea Me parece Lamentable Gente Lo de apuntar Es que no lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Estoy haciendo doble falta Porque es que no No estoy concentrado ¿Vale? Simplemente es eso Pero vamos Me parece lamentable Es que como que Corre sola ¿Vale? Yo tengo que preocuparme Por apuntar Solamente ¿Vale? O sea Es lo que parece Repetición Vamos a ver un poquito Las Los gestos Ah Que desaparece Ah no Vale Vale Digo Ostras chaval Como desaparezca Lo flipo Gente Vale Vamos a quitar esto Bueno Pues No está tampoco Tan mal ¿No? O sea A ver Las animaciones Es cierto Que hay algún momento Que Como que van demasiado rápidas ¿Vale? Para mi gusto Pero fijaos Rodilla No sé qué Pla A ver Un poquito Un poquito Un poquito más Vamos a verla Desde esta perspectiva Se agacha La cara La cara Fijaos la cara Toda la mala leche Ahí Vale Deja un poco Que desear Fijaos la frente Los ojos Las cejas ¿Vale? La propia boca Y los dientes Es como una patata Deja bastante Deja bastante Bastante que desear Que están Pues así Mirando Tal cual Enfrente No sé qué Habrá ahí Están mirando Eso Esta chica Al menos Uy que estoy mirando Está mirando Algo A ver ¿Puedo? ¿Puedo? A ver ¿Cómo es esto? Quiero irme más Para arriba Tío Bueno Bueno Da igual Aquí la chica Esta Así 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 Puedo hacerlo Mejor Vale Esta chica Al menos Está mirando El partido Lo veis Pim Pam Pum Va a tener El día De mañana Tortículis Rotura de cuello Mira Mira Si no Si no En fin El público También más o menos Hace algunos gestos ¿Vale? Pero parece Como que se ponen Con el móvil Aunque están Mirándose las manos Pero bueno No sé Es muy extraño Gente Es muy extraño Vamos a salir de aquí Salir Y nos echamos Otro partidito ¿O qué? Podríamos hacerlo Es que lo del apuntar Es más Vamos a jugar Un partido solo ¿Vale? Uno contra uno Tres juegos Por ejemplo Por cierto No hay el volver a jugar Tío Eso no me ha gustado Debería Poderse Volver a jugar ¿No? En plan Revancha O algo Vale Vamos a pillar A Nadal Mismo ¿Por qué no? Que es el que mejor está Y David Goffman También Jugar partido 1-4 Jugar Nojito Pimpa ¿Eh? Vale Si Está bien Estadio Vamos a pillar Ahora uno de hierba Estaba por aquí Por ejemplo Londres Pista principal Así que vamos a ello Y aquí terminamos ¿Vale? Que tampoco me quiero llevar Dos horas Para este vídeo Simplemente El enseñar un partido El enseñar también La cámara de repetición Que la cámara Ojito ¿Vale? La cámara de repetición Está bastante bien ¿Vale? A mi parecer Está bastante bien Puede mejorarse Pues como todo ¿Vale? Pero está bastante bien Si te pones Y te pones cerca del tenista Lo fijas Si te pones cerca de la pelota Lo fijas ¿Vale? Que eso a lo mejor Vosotros no lo notáis Pero yo que tengo el mando Sí que lo noto ¿Vale? Como que se fija un poquito Es fácil Quitarse de ahí Pero lo fija Y entonces puedes mover Y puedes girarla ¿No? Pero no Desplazarte O sea que está bastante bien Continuamos Para comenzar Y ahí estamos ya afuera A ver Gráficamente tampoco está tan mal No sé yo Al menos estos tenistas Hay muy pocos tenistas ¿Dónde está Nova Jokovic? Tío ¿Dónde está Galmon Fisk? ¿Dónde está Ferrer? Tío ¿Dónde está Moyá? Iba a decir Sí, claro Moyá está en su casa A ver Bueno Es el entrenador de nada A ver Ahí está Ahí está mal Vale Es que es como que Es como que Es que es muy raro Tío No sé cómo expresarlo ¿Vale? Ojo de halcón Ojo de halcón Ojo No puedo pedir que yo Ojo de halcón Tío Porque Fijaos que Ahora con repetición Podemos Ver esto Y ver Ver esto así Y poma Bueno, bueno, bueno Ha sido muy justa Ha sido Sumamente Justa Gente Es más Yo la Rosando la línea No Madre mía Rosando la línea Gente Me encanta eso Vale Vamos a ello Vale, vale, vale Vale, vale No, otra vez Es que le doy a la X rápido Y ya me saca Tío En plan como para pasar la animación Que eso era algo que hacía Bastante Uff Llega, eh Uy, pues no ha llegado Casi Vale Uff Uff Vale, se nota que ahí le he dado un golpe liftado Que la bola ha subido, ¿no? Lo suficiente Ok Ah, bueno Lo ves Es que estoy intentando apuntar a la derecha Y es muy raro Es como que te tienes que ir primero a la izquierda Es que es sumamente raro Gente Por cierto No he mirado en ningún momento Le he dado, creo que a todos en verde Y no he mirado en ningún momento el color Puedo hacer una cosa Que lo voy a hacer Para enseñarlo Es que son los ajustes Para que veáis Que podemos aumentar la dificultad Vamos a ponerlo en veterano Vamos a Repeticiones todas Mostrar al jugador remoto Ta, ta, ta A ver, ajustes de cámara No Bueno, podemos ver Lo veo, objetivo de cámara Cámara de gameplay Cámara de gameplay Lejano Cercano Amplio Por ejemplo Para que estén un poquito Eso, más cerca Cambio de cámara Seguir usuario Seguir usuario O fijo Hmm No tengo ni idea Pero se puede Menudo de música Vamos a bajar El sonido Música del juego también Y ya está Vale, ahí ya estaría Pero me gustaría Me gustaría Lo más importante Y es cambiar Y quitar El circulito ese Que aparece No puedo Really No me digas eso No me digas O sea No me digas Que no puedo cambiar O sea No puedo quitar Grito de jugador Vos tal Sonido ambiental A ver Esto está muy bien Vale Los ajustes de audio Están bastante bien Estos son bastante completitos Los ajustes de cámara También están más o menos bien La configuración online Quay Pero No puedo Vale Fortaleza Marcador de equilibrio Vale Esto es No Mostrar marcador de objetivo Vale Deshabilitado Deshabilitado Notificaciones de juez Notificaciones de juez No entiendo eso Pero ok Vamos a probar ahora Lol Fijaos la cámara Que cosa más rara Gente Claro se me ha ido Porque le da muy pronto Fijad la cámara esta Que rara Pero lo podemos jugar La red deja mucho Que desear Gente Vale Ahí es mejor Vale Vale Que ha sido out Los cojones No ha sido out No ha sido out Vale Vamos a cambiar un poquito La cámara Cercano amplio No me gusta Alto Vamos a probar alto Gente Fijaos Madre mía Pero esto que es Ahí Lex Me gusta eso Vale Que haya red También me gusta Vale Vale Es que creo que me paso Claro Que así es complicado Saber cuando Ok Ok Lo he hecho Vale 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 Mola Tú Mola A ver No es algo Que me gustaría jugar Así Al menos no así Pero No sé Por probar un poquito Las cámaras Vale Vale Lo he hecho cortado Porque soy imbécil Y ahí está Genial Muy bien Vamos a cambiar de cámara Otra vez de nuevo Porque esta es una mierda Para mi gusto Vale O sea Simplemente Las estoy Mostrando Que ojito Esto está bastante bien También Para los que quieran Vale Zoom cercano O sea La cámara normal Pero Eso Ah Si, si, si Lo he hecho bien Vale Creía que lo había hecho mal Vale Falta Vámonos Vámonos Ahí está Nadal Con un zoom Extra Vale No sé sacar bien No sé pillarle Bien a la bola Vámonos Vámonos Vale Voy a intentar En una de estas Voy a intentar Cambiarme De lado Vale Gente Que hace Nadal Tío Fijaos la cara Vale Fijaos la cara Los gestos Que mal están Vale O sea Horroroso Tío En ese Y este Regular También Mira los ojos Es que como te fijo Un poquito En los detalles Empezamos a perder cosas Vale Voy a intentar Hacer una cosa guapa Voy a hacer Ojo de halcón Habéis visto A ver Y bueno Si Mira Da línea Da línea Pero si La otra línea De negado Y me dan un trofeo Mola Uff Otra vez Línea Fijaos Está bien Trabajadillo Esto Esto está guay Esto está guay Gente A ver si puedo Hacer una cosa Que Quiero Vale Voy a cambiar Perdonad Voy a cambiar De nuevo La La vista Vale El zoom Cercano Lo voy a poner En cercano Alto Cercano Venga Vamos a poner Cercano Alto Gente Menos mal ¿Cuál os mola más? Decidmelo en los comentarios ¿Vale? Ponerme el minuto Que más os mole De la cámara Mejor Bueno no Y decidme el nombre Bueno da igual Eso da igual Madre mía Willy No tío Eso 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 casi Pablo Eso casi Vale Uf 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 Ah tío Mira puedo mirar Otra vez Se me dio un huevo En fin Lástima Pero son gratis No el mirarlo Intuyo Vale El saque Sigo sin saber muy bien Cómo es A qué altura Me la tengo que echar Porque yo como tenista Me la echo ahí Y justo Pego Vale A ver si lo hago ahora Tío Muy buena Pablo Es que no No sé Tío Buenísima Esa Vale Quiero hacer Una cosa Que es Vale No le ha salido La La dejadita Si es que Era eso Lo que Le doy una vez Y claro Falla Vale Quería colocarme Es que no le he dado A la X Vale Quería colocarme En Es que no sé Cómo explicarlo A ver Ajustes Otra vez Un momentito Cámara Cámara De gameplay Cercano Lejano Vale Cercano Vamos a jugarlo tal cual Y así quedaría ¿No? Así es como lo hemos estado jugando Es que ahora ya Lo estoy flipando un poquito Ya no sé Si lo hemos estado jugando así O no No lo sé Ah Que era segunda Doble Agüita Que no falte Y vamos allá No me gusta Tío No me gusta así No me gusta así Cercano Lejano Cercano Amplio Alto Zoom Cercano Vale Quiero cambiarme de postura Gente ¿Qué? ¿Más tiempo? Por cierto Está en veterano Supuestamente Vamos a intentar Ganar Es más Si gana este juego Ah no, no, no Si gana este juego Nada Porque creo que son a cuatro No llega Salir Resumen Repetición Vale Esto no me gusta En plan de que no pueda Volver a jugar Resumen del partido Podemos ver esto Que está bien Siempre está bien Estadísticas Dirección del servicio Ojo Ojo Porque esto es nuevo Yo esto no lo he visto En juegos de play De consola Y esto está muy bien ¿Eh? Davigo fan Esto, esto, esto Mola Esto mola Esto está también muy bien Pues vale Vamos a dejarlo por aquí Sé que he jugado fatal Pero bueno Estábamos probando cosas ¿No? Visualmente y demás Y nada Espero que os haya gustado Al menos ¿No? Que es para eso Estos vídeos Para ver un poquito El juego ¿No? No para ganar No para reventar No, 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 no En eso ya lo haremos Más adelante Un poquito más adelante En el momento estamos viendo Pues todo esto ¿No? La cámara El zoom Que si se pueden quitar Pues el HUD Y todo esto ¿No? Lo cual pues mola Lo que no mola Es que no podamos Intentar jugar de nuevo El mismo partido Con los mismos personajes ¿No? Eso, eso no me mola Porque imaginaos Que yo estoy jugando Multijugador con otra persona Y resulta Que quiero Volver a jugar ese partido Pues como que no me deja ¿No? Me tengo que salir aquí Tengo que darle a casual Y como que no, no mola ¿No gente? Pero bueno ¿Qué opináis de este juego? Dejádmelo en los comentarios Como siempre Y nada Muchísimas gracias Por apoyar el vídeo Y compartirlo Que me hace En serio Me haces un favor enorme Porque así Primero el canal crece Y también Porque más gente Conoce este juego Y opina Y todo esto Así que Lo dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.